Hola, voy a intentar darle a mi amiga más afuera a probar estos dulces finlandeses que son sabor salmiaki, que es como una cosa rara salty licuories o algo así en inglés y saben muy feos creo que a ningún mexicano que he conocido le han gustado así que a ver que las hacen ¿Quieres probar estos dulces? son gomitas esto es una broma pruébalos mames nooo ¿a qué saben? son de salmiaki ¿qué es eso? ¿qué es eso? salty licuories no sé en español qué significa quizás está un poco duro porque están un poco viejos ¿por qué me grabas? jajaja le estoy comiendo muy poquitas y es que no sabe pues cómenle más porque quiero ver tu cara y si saliera chistosa le va a subir a mis videos pero ya no salió es como... no sé no me gusta jajaja sabe raro guácala no no ¡Gracias!